Ahí le pone el vendaje, lo va a curar ¡Ah, qué! ¡El Among Us se convirtió en el Poe! En este video vamos a descubrir el oscuro secreto de Poe y Spider-Poe Y la eterna pelea del Among Us contra el Poe Y vamos a comenzar con el oscuro secreto de Spider-Poe Video de Honstrom en español A ver cómo empieza esto ¿Qué está pasando? Por favor, no me hagas esto ¡Pará! Supongo que este es el Spider-Poe, ¿no? Estás perdido Se acabaron tus días felices, es hora de la tormenta ¿Qué va a hacer? ¡No, espera, no lo hagas! ¡Amigo! Le acaba de clavar una de sus garras en todo el pecho ¿Estás vivo aún? Es bueno verte ¡Hey! ¿Tú también estás aquí? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? ¡No! ¡Pobre Poe, amigo, está todo lastimado! Necesito ayuda médica ¡Dime cómo puedo ayudarte! El vendaje está por allá ¡No, bueno! Perdón, Poe, no quiero ser malo Pero ese lugar sí que da bastante miedo ¿Qué? ¡Tienes que estar bromeando! ¡No puedo pasar por allí! No estoy exagerando Necesito vendas para curarme Amigos, ¿ustedes qué harían? ¿Arriesgarían su vida para salvar al Poe? ¿O le dejarían morir? Y lo sé, pero hay otra manera en la que pueda ayudarte Me daría un gran susto si entro por ahí ¿Ah? ¡Alto! ¿Quién dijo eso? Tienes que hacerlo No se detendrá hasta que caigamos uno por uno Tendrás que ser valiente, player ¡Amigo! ¡Es un esquema de Poe! ¿Pero qué de recarajadas es eso? ¿Cómo sabes todo eso? No fue hace mucho tiempo cuando me enteré de todo esto ¡Aquí va! ¡Momento story time! ¡Aquí va! ¡Ahora decime, Messi! ¡Voy a venir! ¡Acaba de nombrar a Messi! ¡Aguante, Argentina, papá! ¡Dios! ¡Esto es divertido! ¡Pará! ¿Entonces el Poe es argentino? ¡Vamos, Argentina! Pero siempre llega la hora del baño ¡Cuidado con mis ojos! ¿Quién es esa? ¡Esto está haciendo... ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Gracias! ¡Eres el mejor Poe! ¡Un placer ayudarte! ¡Ay, amigo! ¡No me digas que esa es la novia del Poe! ¡Ahora, ¿qué deberíamos comer? ¡Déjame pensar! ¡Todo Dios! ¡Oh, asombroso! ¡No, bueno, pará! ¡Pero te comiste toda la comida! ¡Alotona! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡No, cuidado! ¿Qué pasó? ¡Es una laña! ¿Qué es? ¡Amigo! ¡No! ¡La mordió! ¡A partir de ahora! ¡Es Spider-Man! ¡Ahora mordé! ¡Auch! ¡Duele! ¡Po, ayúdame! ¡Poulina! ¿Cómo te sientes? ¡Ah, es Paulina, amigo! ¡Qué se va a morir porque la araña la acaba de morder! ¡No me abandones! Tú has sido el mejor hermano que he tenido. ¡¿Qué?! ¡No, ¿por qué es el hermano?! ¡No lo puedo creer! ¡Yo pensé que era la novia! ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella ya no existe más! ¡Bienvenido a la trampa araña! ¡¿Qué?! ¡Se llama la trampa araña! ¡Pero qué nombre más feo! ¡Rescate! ¡Oh, no! ¡Paulina! ¡Alto! ¡No dejaré que lastimes a tu hermano! ¡Fuera de aquí! ¡Para tu casa, mi rey! ¡Eso es más fuerte de lo que creí! ¡No pararás! ¡Te encontrarás a su hermano muerto! ¿Y el único que puede ayudar? ¡Layer! ¡Ah! ¡Entonces, Paulina! ¡Quieren matar a su hermano! ¡No resistiré tanto! ¡Se va a morir! ¡Oh, no puedo perder la vida por mi culpa! ¡Lo haré! ¡Ay, susurro! ¡Dale, player! ¡Todos confiamos en vos! ¡No se escuchan cerca! ¡Si me atrapa, estamos perdidos! ¡No! ¡Lo que faltaba! ¿Qué hace? ¡Necesito salvar a Paul! ¡Nadie podrá detenerme! ¡Pero capo, sos pelotón! ¡Un pescado! ¡Pero qué clase de... ¡Ah! ¡Qué estás buscando en mi territorio! ¡No es lo que piensas, de hecho! ¡Es exactamente lo que piensas, arañoro! ¿Qué va a hacer? ¡Por favor, no me diga que agárrate esa pupú para tirársela en la cara! ¿Qué? ¿Ah? ¡Qué feo que le pusiste! ¡Amigo, se lo puso en la boca! O sea, la pupú... La pupú se la puso en la boca. ¡Qué asco, eh! ¡No estás siguiéndome, verdad! ¡Encontré algo de comida, Paul! ¡No luces bien, amigo! ¡Espero que te ayude a recuperar la conciencia! ¡Ay, ¿ahora qué? ¡Sigue faltando el vendaje! ¡Y otras cosas más! ¡O las vendas! ¡Lo olvidé por completo! ¡Uy, amigo! ¡Tiene una lista de tareas! ¡Ayudada al Paul! ¡Vendaje! ¡Fit it! Esto no sé qué es. Creo que es alimentarlo, darle pizza y pescado. ¿Tendré que volver a entrar? Esto es un desafío, pero voy a hacerlo. ¡Lo que sea por mi amigo Paul! ¡Justo a quien esperaba! ¡Jejeje! ¡Vuelve aquí! ¡Está viniendo por mí! ¡No tengo mucho más tiempo! ¡Debo encontrar eso y... ¡Eh, baby! ¡Ahí está! ¡Encontró la pizza! ¡Ay, no me atraparás! ¿Quieres comer algo? ¡Toma esto! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Le di un pelotazo en toda la cara! ¡No te molesta! ¡Ahí está el vendaje! ¡El vendaje! ¡Te tengo! ¡A mis ojos! ¡Pagarás por esto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que deje de perseguirme! ¡Ay, Dios! ¡Amigos! ¡Tengo que confesar! ¡A mí me dan mucho miedo las arañas! ¡Santo Hurstrap! ¡Ay, casi se me escapa el corazón! ¡Encontré el vendaje! ¡Y pizza! ¡Aquí tienes, amigo! Creo que encontró todo lo que decía en la nota, ¿no? ¡Sí, campeón! ¡Vamos! ¡Sé que te mejorarás! ¡Vamos! ¡Estas cosas curarán un poco más tu estado físico! ¡Mejor así, ¿verdad? ¡Salvaste su vida! ¡Lo salvó! ¡Es lo que podía ser! ¡Ay, amigo! ¡El Pou no se va a morir! ¡No! ¡Lo atraparon! ¡Se acabó, Rufián! ¡No te atrevas a agredirme! ¡Por qué tanta maldad! ¡No, amigo! ¡Se va a morir! ¡No soy un niño detente! ¡Tu sangre estás fresca! ¡Voy por ti! ¡Tú pareces una película de horror! ¡No! ¡Corre, player! ¡Es el terror de las arañas! ¡Se acabó tu imperio, hermana! ¡No! ¡Pou, no! ¡No! ¡El Pou se está comiendo a su hermana! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Acabaremos con todo esto de una vez! ¡Es el fin para todos! ¡No! ¡Amigo, se la acabo de comer! ¡Qué asco! ¡No, Pou! ¡Detente! ¡Somos amigos! ¡No me recuerdas! ¡Ya te salvé la vida! ¡Yo salvé la tuya! ¡Gracias, player! ¡¿Qué?! ¡Lo hicimos! ¡No lo puedo creer! ¡Literalmente se acaba de comer a su hermana! ¡Amongas contra el Pou! ¡Oh, bueno! Esto ya lo habíamos visto, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Tiene un poquito de hambre! ¡Dale de comer! ¡Alimentalo, papi! ¿Qué? ¿Qué es eso que está allá atrás? ¿Qué le pasa? ¡Hay algo detrás del Pou! ¡Miren la cara de asustado que tiene! ¡Dale comidita! A ver qué tiene en la ladera ¡Pescado! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Nuevamente es Paulina! ¡Viene por el Pou, amigos! ¡Ah, se agrandó! ¡Uy! ¡Se ven en la pelea! ¡Pou contra Paulina! A ver quién gana, ¿eh? ¡Ah, bueno! Este Pou... ¡Ah, bueno! Me parece que el Pou no duró nada Está debilucho Él le pone el vendaje Lo va a curar ¡Ah, qué! ¡El Among Us se convirtió en el Pou! No lo puedo creer, amigos Creí que nunca iba a haber al Pou Y el Among Us juntos, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Ensima es mega poderoso! Esto es increíble ¿Y ahora qué está por hacer? ¡Ah, va a arreglar el autito! ¡Bueno! ¡No! ¿Y esos dos? ¿Qué le pasó a esos? ¿Por qué estaban lastimados? ¡Esta animación continúa! ¡Pero primero! ¡Vamos a ver el origen de Paulina! A ver cómo empieza esto ¡No! ¡Tenemos a Paulina abandonada! ¡Toda triste! ¡No! ¿Por qué la dejaron solita? ¿Qué? ¡Está recordando algo! ¿A quién recuerda? ¡Ah! ¡Recuerda su antigua vida! ¡Antes de que la echaran de casa! ¡Mirá! ¡Ahí la patearon! ¡Pobrecita, amigo! ¡Encontré una caja! ¡Tengo que admitir que me da un poquito de lástima, eh! ¡No! ¡Necesita compañía! ¿Ahora es que lo pienso? ¡Debe estar pasando mucho frío! ¿Por qué de repente se despierta dentro de una casa? ¿Será que alguien la agarró? ¡Ah, sí! ¡Mirá! ¡Ey! ¡Y se adoptó a Paulina! ¡No lo puedo creer! ¡Ahora tiene una nueva familia! ¡Está muy feliz! ¡Está contenta! ¡Pobrecita! ¡Tiene hambre, eh! Por lo visto, no solo al Pau le gusta la pizza ¡A Paulina también! ¡Oh, oh! ¡Amigos! ¡Me parece que al Pau no le gustó nada la nueva visita! ¡Mirá la cara que tiene! ¡Esto va a terminar muy mal, eh! ¡A ver qué le va a hacer! ¡Ahí está Paulina durmiendo! ¿Durbe en la cama del mismo dueño? ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Al Pau no le gustó nada la nueva visita! ¡Él quiere ser la única mascota de la casa! ¿Qué va a hacer? ¿Pau? ¡Pau, tranquilo, por favor! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡¿Qué? ¡Mamigo! Yo creí que el Pau iba a lastimar a Paulina ¡Pero no! ¡Paulina es la malvada acá! ¡Le acaba de clavar su garra! ¡Ojo! ¡No! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Va a matar al Pau! ¡No! ¡Ey! ¡Al dueño no le gustó nada, eh! ¡Mirá la cara de enojado que tiene! ¡Esto no va a quedar así! ¡¿Qué hace?! ¡¿Qué?! ¡Le salvó la vida! ¡Le va a poner vendajes! ¡No! ¡Para! ¡Pobrecito el Pau, amigo! ¡Está lleno de agujeros! ¡Ahí está curado! ¡Ojo! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Esta Paulina es malvada! ¡¿Qué hizo?! ¡No! ¡Le acaban de hacer un agujero en todo el pecho! ¡Pobrecito! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Eso lo quería salvar al Pau! ¡Quería salvar a su familia! ¿Por qué lo acaricia? ¿Para que se calme? ¡No! ¡Que le está lleno de sangre! ¡Pero igual va a perdonar a Paulina por lo que le acaba de hacer! ¿Será que es la forma de que Paulina se calme? ¡Mira, mira! ¡Ahí está recordado todo por lo que pasó anteriormente! ¡Es verdad! ¡Es una malagradecida! ¡Encima que te adoptan! ¡Matás a todos! ¡Maldita desgraciada! ¡Maldita perra desgraciada! ¡Oh! ¡Mira cómo le quedó todo el pecho, amigo! ¡Ahora va a tener mucho frío! ¡Cálmate, Paulina! ¡Cálmate! ¡Destransformate! ¡Sí, pará! ¿Ahora es que lo pienso? ¡Paulina es enorme, ¿no? Yo pensé que era más chiquitita ¡El Pau también está triste! ¡No! ¡Estamos todos tristes! ¿Qué hace? ¿Se lo va a comer? ¡No me da que se lo comió! ¡¿Qué?! ¡Este también se comió a Paulina! ¿Qué te pasa en el juego, amigos? ¿O por qué ya van dos veces que se comen a Paulina? Estoy perdido, ¿eh? No me conozco a mí la historia Y él está feliz ¡Si el Pau está feliz! ¡Yo estoy feliz! Antes de ver la última animación ¡Quiero que vean esto! Está haciendo una manualidad del Pau, ¿eh? Esto quiero que lo sepan Que lo pueden hacer en sus casas Mira, mira Le puso cinta Le puso plastilina Todo lindo Todo hermoso Vamos a ver el resultado final, ¿eh? Aunque le faltan los ojitos Ahí están los ojitos, ¿eh? Ahí están los ojitos La boquita ¡Ey! ¡Me gusta, amigo! ¡No! ¡Es épico! No, me encanta Me encanta Quiero que dejen su like Si les gustaría tener un Pau así ¡Y por último! Among Us contra el Creepypasta Pau, ¿eh? A ver qué ¿Qué se escupió en la mano? ¿Para qué se escupió en la mano? No, qué ¿Qué acaba de pasar? Te juro que a veces no entiendo estas animaciones Mejor no preguntar, amigos ¡Eh! ¡Sacó un Pau de la mochila! Ah, hay un montón de cosas A ver, un poquito de crema No, bueno Mejor ni pregunten Ah, va a jugar al Pau, amigo En el celular Mira, le quiere dar de comer Y no puede ¡Eh! ¡Eh! ¡El Pau está regordo! Listo Le acaba de hacer una operación Una liposucción ¡Eh! ¡De la grasa del Pau! ¡Acaba de hacer un nuevo Pau! No lo puedo creer Lo usa como pelota ahora Es el maldito Venom A tu casa, Venom Amigos La pelea definitiva Pau contra el Pau A ver quién gana, ¿eh? ¡Se lo comió! ¡Ese! ¿Ese no es el profesor X de los X-Men? Creo que sí Ah, tiene su poder mental ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Amigo! ¡El Pau está dentro del mundo de Intensamente 2! No lo puedo creer Esto es épico Y le explotó la cabeza ¿Qué va a hacer ahora? ¡No! Lo tira el inodoro ¡Para tu casa, Pau! ¡Ese convirtió en un X-Men de Toilet! ¡Ese convirtió en un X-Men de Toilet! ¿Ese convirtió en un X-Men de Toilet?